No puedo creer que estamos en esta época del año el lavado anual de la rupa de Greg. Vaya, veo que finalmente viste el salto de los estudiantes de secundaria a comediante. Por mí el sentarse de estorbos y cerrar la bota. ¿Esto sí está muy refuerte algún herido? ¿Estás enferma de algo? Quisiera poder decir lo mismo. Recuerdo haber leído en una revista médica de sobre unos extraños casos en que la gente que pasa mucho tiempo unida desarrolla cuerpo cortado de una de la otra. No creí que fuera cierto desde ahora. Tal vez tenga toda la verdad, Greg. Bueno, esto es un remedio casero que había sido inventado por mi abuelita. Vamos a necesitar tres leches. Leche de vaca, de cabra y de bura. Malteca, brócoli, un muerano, agua mineral de malaltial. Voy a tener que inflarte. Esto bajará tu alergia. Bueno, ¿así qué les parece? Esto se fusiona con el gordo y el flaco. Además, si no sentíamos las mantendrá alejados que se ocurra algo para sus estudios. Es cierto, y no solucionamos esto como saldremos sin que Mariana estornude y muela sus mocos. Está empeorando muchísimo que antes. Debemos dejarla descansar, pero si haríamos mucho ruido podría fallecer. Bueno, solo queda una oportunidad por hacer. Me curé y ya no tengo estornudo. Victoria me quiere abandonar nuestro estudio final de secundaria. Estaría por comenzar. Buscaremos un nuevo compañero para estudiar, uno que sea un poco más inteligente. Will Jabón, cree que esto es una bolsa de detergente barato. Pues sí, quería ahorrar un poco de dinero, así que lo compré en el Cedrao y en el departamento de limpieza. ¿Qué fue lo que lava su ropa una vez al año? Por eso somos amigos para siempre, ¿no? Greg debería lavar su ropa él solito. No me pueden ayudar un poquito, no quiero hacerlo solito.